¡Hola, hola! Soy la doctora María y hoy quiero hablarte de un problema muy común en las orquídeas y otras plantas. Se trata de la cochinilla algodonosa o cochinilla blanca. Te voy a mostrar cómo es el insecto y además los daños que puede causar en tus orquídeas. Aquí tengo una vara floral en la cual ocurrió o está ocurriendo un daño por cochinilla algodonosa. Incluso aquí tengo dos de esos insectos que son muy pequeñitos, pero que si te fijas bien los puedes detectar allí. Miren, ahí están uno y dos. Ahí están ellos muy silenciosos, muy tranquilitos, pero te voy a contar en este episodio el daño terrible que puede causar la cochinilla algodonosa a tus orquídeas. Lo primero es que ellas se alojan en los puntos de activo crecimiento, es decir, las zonas jóvenes, esas zonas donde hay muchas sustancias elaboradas, azúcares, como quien dice, donde está la fiesta del sabor. Así que tú no vas a conseguir cochinillas algodonosas en una hoja vieja, en una hoja seca. Ellas están en puntos de activo crecimiento. Estás en el canal de la doctora de las plantas. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que siempre puedas disfrutar de este contenido de valor para tus orquídeas y otras plantas. Así que aquí en este caso están en la vara floral. Ellas también pueden alojarse en las hojas jóvenes, que son las hojas tiernas, como te lo voy a mostrar aquí en esta orquídea. Fíjense lo que ha ocurrido. Esta hoja ya tiene daños que han sido causados por la cochinilla. Miren cómo ella está de un aspecto áspero, incluso se siente como que está pegajosa. Su aspecto no es de una hoja sana, bonita. Fíjense si comparáramos esa hoja con una hoja como en estas orquídeas. Miren cómo deben ser ellas totalmente de un aspecto brillante, de color verde, muy saludable. Aquí la hoja se ve que ya está en coloraciones que no son las apropiadas y ese aspecto o ese tocarlas y sentir que están pegajosas ya nos indica que allí ha habido algún problema. ¿Qué ocurre con esa hojita que ya ha sido afectada por la cochinilla algodonosa? ¿Crecerá? ¿No crecerá? ¿Se va a secar? Te lo muestro en otra orquídea que también tuvo un ataque de cochinilla algodonosa, pero cuya hoja logró desarrollarse y sobrevivir. Sin embargo, siempre vamos a ver que esta hoja no es tan bonita como las otras hojas de la planta. Se nota todavía esas cicatrices de todas esas mordeduras que ocasionaron los insectos y además fíjense que su aspecto, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás, se nota, no es homogéneo, es heterogéneo. Esta incluso ya la limpié con mi abrillantador de hojas que es el lustror, se los dejé en otro video, ya le apliqué este producto que tiene una base lipídica y me ayuda a sacar la grasa y toda esa melaza que dejan las cochinillas en las hojas. Lo ideal es tener orquídeas libres de insectos, libres de cochinilla, libres de cualquier otra cosa que las pueda perjudicar, pero son cosas que a veces suceden y fíjense que con todo y los cuidados extremos que yo tengo en mis orquídeas, tuve ataques de cochinillas y de hecho les estoy mostrando hoy. Aquí todavía tengo dos que están apoyadas aquí en esta vara floral y decidí que traérselas para que las vieran y poderles hablar de todos los daños que pueden ocasionarnos a nuestras plantas. Ya vimos entonces que se pueden alojar en varas florales, puntos jóvenes de activo crecimiento como son también las hojas y por supuesto cuando esa hoja pequeña que ha sido afectada por cochinillas se desarrolla, ella no se seca, tiende a desarrollarse queriendo ser normal, sin embargo queda marcada, extremadamente marcada dependiendo de cuán profundo hayan sido los daños y para muestra un botón. Fíjense como lo estoy mostrando aquí en este video, además puede también tener algunas coloraciones rojizas, por aquí arriba les voy a dejar enlazado un episodio en el cual les hablé de hojas rojizas, qué significa y cuándo las podemos observar en nuestras orquídeas. En los casos más extremos les voy a mostrar un daño por cochinillas y se van a sorprender, miren cómo dejó la cochinilla algodonosa a esta vara floral. ¿Qué les puedo decir? Existe algo peor que esto, miren cómo está, así que si ven estos insectos en sus orquídeas traten de controlarlos, miren cómo ya está, se necrosó totalmente, obviamente no me dio flores y miren cómo quedó destruida prácticamente debido al ataque de cochinilla. Yo les voy a mostrar o les dejé aquí en mi canal de YouTube un episodio, también les voy a dejar el enlace por aquí arriba para que puedan verlo acerca de cómo controlar la cochinilla algodonosa en casa. Y voy a aprovechar para entonces hacer el corte de esta vara floral que no pudo prosperar debido al ataque de cochinilla algodonosa. Estas orquídeas todas tengo que regarlas, yo estuve fuera algunas semanas y estoy retomando ahora mi cuidado de las orquídeas y todos estos maravillosos episodios que les quiero grabar. Aquí voy a hacer el corte y la voy a retirar, se las voy a mostrar un poquito más de cerca para que vean cómo ella quedó, ya puedo quitar también el tutor y terriblemente está seca, los botones se abortan, lo llamamos así, aborto de botones y se necrosan, nunca llegan a abrir y a florecer. Miren cómo queda, todo está de esta manera. Aquí estamos viendo entonces lo que sería el ataque por cochinilla algodonosa, miren cómo quedó esa vara floral y les voy a mostrar entonces lo que sería un antes y un después. Usted puede tener una vara floral próspera, una vara floral verde, frondosa, fértil, pero un ataque de estos insectos que están aquí mismo, que además se le llama cochinilla porque tienen ese aspecto algodonoso. Ahí están, las quiero de verdad que tener en cámara para que las puedan ver y reconocer en sus orquídeas, miren cómo se ven, ahí, ahí están. Eso causa esto que usted ve aquí. Así que si tiene cochinilla algodonosa, vaya a mi episodio de cómo eliminar la cochinilla en las orquídeas, ya que producen daños terribles, tanto a nivel de vara floral, de hojas y evitan que tu orquídea te dé maravillosas flores. Recuerda también que puedes visitar mi página web en la cual vas a tener acceso a mi manual ilustrado para cuidar orquídeas, que es digital, dejando tu correo electrónico y tu nombre. Y además también puedes ver todos mis productos y servicios, entre los cuales destacan Raizo 8 Plus y Lustror, que son mis fórmulas fertilizante orgánico para orquídeas y también otras plantas, activador, favorece el crecimiento de raíces sanas, numerosas y vigorosas. Y Lustror, que puedes utilizarlo para darle brillo y nutrir y proteger hojas de orquídeas y de cualquier otra planta que tengas en casa. Anturium, cheflera, filodendrum, monstera, ficus, lirata, todas esas plantas que están de moda, les puedes limpiar sus hojitas con lustror. Nutre y da brillo. Recuerda, ladoctoradelasplantas.com Si quieres contactarme, además puedes hacerlo a través del directo de Instagram, arroba ladoctoradelasplantas y también a través de mi correo electrónico, ladoctoradelasplantasusa.gmail.com Gracias por estar aquí y recuerda, suscríbete y activa la campanita que nos mantendrá conectados. Gracias, chao, chao, chao.